La conocí en un antro, la conocí bailando, jamás imaginaba enamorarme así. Al verla tan coqueta, con esa vestimenta, mi corazón temblaba, no le voy a mentir. Y dice, pero no eres sincera, eres una cualquiera, que vende sus caricias para el mejor postor. Y nosotros somos... Los Cuates de Sinaloa. Y les encargamos, compa, que escuchen... ¡La Tricolor! ¡Puros Trancasos!